¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un día más en la oficina. Último entreno largo, entre comillas. Hoy solo tocan 20 kilómetros. Aquí estoy. Ha estado lloviendo toda la noche. Ahora mismo no llueve, pero bueno, por si acaso llevo el chubasquero en la mochila. Estoy por aquí, fui de San Martí, el patio de mi casa y vamos a hacer el último entreno, como aquel que dice. El trabajo está todo hecho. Quedan 5 días para que me acabáis. Como ya os comenté, estoy acojonadísimo. Ayer preparé un Word para mi equipo de asistencia, con todos los avituallamientos, parciales entre avituallamientos, tiempo estimado que puedo tardar entre avituallamientos. Lo que quiero en cada avituallamiento, según preferencias de cómo llegue. Y estaba haciendo. Y es que suelo mirar entre avituallamientos, el tiempo y toda la parafernalia. Madre mía, lo vi larguísimo. Madre mía, qué largo que se va a hacer. Pero bueno, como dice, como un amigo, pechiteras, han pagado por aquí. Para los que no lo entiendan, hemos pagado para estar aquí, en la línea de salida. Así que, a llorar a las monjas. Pues eso, ayer preparé todo. Y nada, estaba mirando lo que voy a tardar y todo el rollo. Y aquí estoy, otro día. Estos últimos 20 kilómetros. Así que, ya está. Jueves tenemos el barco a Menorca. Y viernes, tres y media, la salida. Así que, está todo hecho. Bueno, si visteis el último vídeo, os dije que habíamos salvado las molestias que tengo. Y, pues ya tenemos el diagnóstico. A un 99%, pues, tengo pubalgia. Tengo una pubalgia que no se me va, que la voy salvando. Mirando de estirar, de trabajar, de fortalecer. Pero, cuando llevo muchas horas, me empieza a doler abajo de la barriga. Me tiran los adductores. Y me tira justo por aquí. Lo que es la parte baja de las abdominales. Así que, después de cami de caballis, habrá que parar una temporada de correr. A ver si, si recuperamos bien de la pubalgia que estaba hablando con gente que la ha padecido. Y, pues lo que me han dicho, es una, es una alusión muy larga de recuperar. Pero bueno, a ver, miraremos de hacerlo, de eso, de parar después de cami de caballis, de correr tanto. Y, me van a recuperar esta lesión. Y, me van a recuperar esta lesión. Allí está Menorca. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues me toca el primer gel, esta semana pasada me hice mis propios geles y llevo ya una semana probándolas, aquí podéis verlo, he comprado la maltode stringa fructosa, las sales, lo he mezclado todo en una proporción con un ratio 2-1, le he puesto esencia de vainilla, un poquito de agua y goma war para darle un poco de consistencia y la verdad que me han quedado muy cucos, al ponerle esencia de vainilla pues cuando te lo tomas parece que te estás tomando una natilla y la verdad que muy bien, no me están cayendo mal ni nada así que en camino que hagáis también los utilizaremos aparte de los que todavía me quedan de marcada comercial diríamos están de puta madre, tienen aquí para romper como veis, esto se guarda vamos a ver si se ve, vead, buenísimo lo que os digo, un gustito a como si te tomaras una natilla y son unos 45 gramos de hidratos por cada gel, es la proporción que he hecho que rabia me da, que hay veces que, bueno, sobre todo aprovecho cuando tengo una cuesta muy empinada que la hago andando para grabar para grabar, porque así puedo, aunque me falte un poco de aliento, puedo hablar y siempre pienso, joder, que rabia me da que parece que no hay casi inclinación que parece que voy andando por un sitio llano, joder y luego yo miro para arriba y no veo el final de la cuesta y pienso bueno, aparte que también lo soy van a pensar, joder, vaya puto paquete que camina en los llanos pero es que las imágenes no dan no dan credibidiata a lo empinada que suele ser la cuesta joder bueno, pues, llevamos 13 800 923 me tomo el segundo gel y 400 positivos así que nos quedan 6 km para terminar el entreno vale pues último entreno hecho 20 km dos horitas casi 600 positivos así que ya está, mañana ya es lunes entramos en semana de carrera llegar frescos, con ganas y con mucha fe hace un par de años hice la epic 360 que es la vuelta menorca pero en tres etapas como prueba para ver si podía dar la vuelta entera non stop como vamos a hacer el viernes y todo va bien y después de terminar la epic 360 pues la verdad que no me vi no me vi capacitado y el año pasado desistí en hacer la vuelta entera pero este año sí que me veo capacitado los entrenos han salido la verdad que hoy no he notado mucho mucho la pugalgia me la noto más a medida que pasan los kilómetros y como se lo he hecho 22 horitas no me lo he notado apenas lo que sí sigo notando es una molestia escarostrof pues como cuatro años que son entre el isquio y el glúteo que cuando alargo mucho la zancada sí que me lo he notado pero bueno como allí va a ser un ritmo muy cómodo pienso hacer todas las subidas a pie y el objetivo es terminar no me pongo objetivo de hora ni nada el otro día un amigo me lo preguntaba que tiempo quieres hacer? acabar? me contesté quiero acabar acabando ya voy a ser el hombre feliz del mundo